En realidad, esta visión de ciclovía en la universidad, de tener un campus donde podamos caminar, donde tengamos un campus donde podamos utilizar las bicicletas, en realidad ha sido una ilusión, un anhelo, con mucha acción para hacerlo realidad el Consejo de Estudiantes en estos dos periodos. Y que lo estemos inaugurando en este lugar ilustra el segundo punto. Nosotros esperamos que nuestro campus de Ponce sea un campus más peatonal. Este fue mi bebé desde el principio y surge como parte de un plan maestro que se diseñó en campaña y planificación con todo el equipo de trabajo titulado Campo Verde. Lo que se buscaba precisamente era eso, todas las iniciativas que pudieran reducir contaminación, mejorar sistemas de movilidad colectiva. Y de ahí es que nace el proyecto de Ciclovía Pionera. Ciclovía Pionera básicamente lo que hace es rotular y facilitar las herramientas para que los ciclistas puedan pasar por el campus. Y como es de conocimiento general, en el pasado no se permitía correr bicicleta dentro del campus. Pues me pareció muy buena, me encantó. Los letreros que más me gustaron fue lo de Comparte la carretera, que va a ser el área donde vamos a compartir junto con los carros. Me gustó, me encantó. Y pues este proyecto me ha pasado muy interesante porque hay muchas personas que no tienen transporte para una universidad y al mismo tiempo las compartes con otras personas al mismo tiempo el gusto. Y nada, hoy se pasó bien hace tiempo que no llevo bicicleta y fue de la que me gustó.